Horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 13 de enero de 2023 Sagitario, el terreno laboral no te va a dar muchas satisfacciones, pero va a cambiar. Tendrás cambios en el trabajo que no te beneficiarán, intenta adaptarte. No gastes a lo tonto, podrías tener que hacer compras para la familia. Debes actuar con prudencia en tus tareas, evitarás problemas. Tienes unos días muy afortunados para la conquista por delante, aprovéchalos. En el amor, pasarás unos momentos muy gratificantes, disfruta el momento. Procura mantener la calma si hay tensión a tu alrededor, luego lo agradecerás. Estar con tu familia o con tus amigos cercanos hará que te sientas muy feliz. En la salud, te iría mejor si moderases tu alimentación, tu calidad de vida aumentaría. Vas a tener mucha energía positiva y la contagiarás a quienes te rodean. Tu buen humor te hará sobreponerte a cualquier problema que tengas este día. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.